Gracias. Y esta mañana, colectivos feministas se manifestaron en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Vamos con Itzel Cruz, que nos tiene el reporte Itzel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santos. Saldo Blanco, reporta Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, tras esta marcha feminista que se llevó a cabo este viernes aquí en la Ciudad de México. Estamos viendo completamente en vivo en imágenes de Carlos Serrano a más de 20 trabajadores de obras y servicios quienes están limpiando las pintas que realizaron las jóvenes en el piso de la plancha del Zócalo Capitalino. Según la información que nos brindan las autoridades capitalinas, hubo atenciones médicas por caídas o raspones que se atendieron en este sitio y no ameritaron traslado. Si me permite, Santos, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Al momento ya concluido, con Saldo Blanco no hubo ningún incidente mayor. Lo que tenemos reportado únicamente es algunas atenciones médicas por caídas o unos raspones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las compañeras ateneas. Hubo dos elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana lesionadas, pero nada grave afortunadamente. Cosas que fueron atendidas en el lugar y el detalle de estas lesiones lo podríamos dar más adelante, pero no fue algo grave. Tenemos un reporte mínimo de un vidrio roto aquí y dos, me parece, en paseo de la reforma. La afectación fue mínima. No hubo ninguna persona detenida. En el aforo nosotros tenemos en el momento más nutrido alrededor de 100 personas. Ahí escuchamos, Santos, las palabras de Arturo Medina, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien también señaló ante la Cámara del Equipo Motorizado de Foro TV que en todo momento se garantizó la libertad de expresión de aproximadamente 100 jóvenes que participaron en esta manifestación contra la no despenalización del aborto en Veracruz. Vidrios rotos y pintas, una afectación mínima sin detenciones por parte de los más de 300 elementos capitalinos, en su mayoría mujeres, que resguardaron esta manifestación. Así fue como transcurrió, Santos, esta marcha que llegó al primer cuadro de la Ciudad de México y que en estos momentos ya se encuentra completamente dispersa únicamente a estos elementos de obras y servicios, limpiando las pintas que realizaron aquí, luego de que llegaran estas jóvenes que partieron alrededor de las 11 y media de la mañana desde el Monumento a la Revolución, pasaron por Avenida Juárez, por Paseo de la Reforma, por Eje Central, 5 de Mayo, donde realizaron algunos destrozos y llegaron finalmente hasta la plancha con la intención primero de acercarse a Palacio de Gobierno, luego de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pues no lograron hacerlo por el resguardo policíaco tan grande que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana este viernes, Santos. Bien, Isabel, gracias por el reporte. Saldo Blanco, gracias. Buenas tardes.